Hola chavales, aquí Chordiu Man, bienvenidos una vez más, continuamos en The Last of Us, justo donde lo dejamos Recordad que Eli se fue enfadada y escapó a caballo después de escuchar la conversación que tuvo Tommy con María Ahora tenemos que ir tras ella, espero que no le pase nada, así que vamos a ello Lo que también se nos había olvidado es haber mejorado las armas, eso ha sido un fallo enorme No haberlo hecho antes, pero bueno A lo he hecho pecho, así que vamos a ver Vale, perfecto No sé si podríamos bajar a coger cosas, tío, pero No se puede bajar del caballo o al menos no sé hacerlo Tampoco se ven cosas, así que No ha venido por aquí No ¿Por dónde? Si no ha venido por aquí Vale Perfecto Eli, ¿en qué piensas? Vale Huellas siguen por aquí Vale, ha bajado por aquí Venga Muy bien, vamos Vamos Eso es ¡Dios! ¿A cuántos ves? Hay demasiados Vale Vamos a ponernos Vale Dejamos aquí munición ¿Dónde está el otro ahí arriba, no? Ah, no Uy, que no lo hemos matado Vale Vale, ahora sí creo, eh Voy a rodearlos por aquí Vale A este lo podríamos matar Silenciosamente Vale, perfecto No ha dejado nada Y a ver Vale Ahí en la otra garita No se ve a nadie Tenemos esto En la barbacoa esta Pero vamos a ir siempre por Por fuera Vale, vale Allí lo tenemos Mierda 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 Dale ¿Qué eres Tommy, coño? Hostia Dale, dale, dale Este cabrón Vale, perfecto Coge munición Pistola Recuérdate Vale, perfecto No sé si habrán más Tenemos flechas Pero vamos llenos de todo Vamos a ver Que podemos Mejorar esto Vale, vamos a hacernos uno de estos Uno de estos Eso es que hay alguien cerca Vale, ahí Vale Vale Perfecto No hay más No hay más Vale Pues esto está bastante bien Que no hayan más A ver Vamos a hacernos otro de estos Y a ver Que es lo que podemos subir ¿No? Distancia del modo de escucha Velocidad de fabricación Desvío de las armas Vamos a Ponernos una de estas Y ya está A ver Continuamos con la pistola Y estos no nos han dejado nada No sé si eso que escucho es agua O un vehículo Creo que será agua Pero bueno Esto me ha dicho Que no quedaban más Este Mira, sí, sí Atención Aquel tiene que tener algo también ¿No? Pues no Así que vamos a ir por aquí A ver A ver que tienen aquí arriba ¿No? Aquí hemos matado a uno también Pero no tiene nada Y esta caseta está cerrada, tío No hay jodas Bueno ¿Y Tommy qué hace? ¿Está allí? Vamos a hablar con él Porque parece ser que no es por aquí Vamos Volvamos a los caballos Venga Bueno, pues vienen ellos Monta Joel Me mola a saltar ¿No pudimos saltar ahí o qué? Venga, pues Pues la niña sí que ha pasado Eso espero yo, tío Eso espero yo, tío ¿Qué queréis que os diga, eh? Prefiero Prefiero A los tipos Antes que a los bichos raros estos A los zombies, ¿no? A los infectados Venga Es que he ido lejos, tío Vale, aquí hay otro pueblo, parece Con tranquilidad, tío Mira, en el rancho Es nuestro caballo Debe estar ahí Vale Me bajamos Vale, perfecto Zona despejada A ver quién vive aquí ¿Y si hay algo por aquí fuera? No No hay nada ¿Eli? Vamos a sacar la pistola No se ve nada Por ahora Ni para coger Sí, para coger Ya empezamos a ver cositas Vale Un Colgante de luciérnaga ¿Esa puerta, qué? ¿Puedo abrir? Vale Perfecto Y en la cocina Tendría que haber algún Buenas tijeras, ¿no? Mira las ratas, tío Vale Vamos llenos Es que vamos llenos de todo Vale Esto para curarnos Ni siquiera hay un cajón No hay un cajón Vale Más cositas Y munición Perfecto La munición siempre viene bien Vamos a subir al piso de arriba Vamos a subir al piso de arriba Aquí arriba ¿Dónde es? Vale Cositas Estamos llenos de todo ¿Eh? Bueno ¿Dónde es aquí arriba, tío? Cerra en esa puerta, ¿no? Está la cerra de aquí Pues no No está cerrada En esta Eso es la munición No Pues solo queda esta puerta Tiene que estar aquí Solo se preocupaban de esto De chicos De películas De conjuntar la camisa con la falda Es extraño Arriba Nos vamos Venga ¿Y si no quiero? ¿Entiendes lo que significa tu vida? ¿Eh? Huir de esa manera Ponerte en peligro Es una gran estupidez Entonces nos defraudamos mutuamente ¿Qué quieres de mí? Admite que querías librarte de mí Tomy conoce esta zona mejor ¡Una mierda! Pues lo siento, confío más en él que en mí mismo Basta de tonterías ¿De qué tienes tanto miedo? ¿De que termine como Sam? Yo no me infecto Sé cuidar de mí misma ¿Cuántas veces hemos estado a punto de...? No sé, pero por ahora nos va bien Y ahora te irá todavía mejor ¡Con Tommy! Yo no soy ella ¿Qué? María me habló de Sara y yo... ¡Eli! Estás en terreno muy resbaladizo Siento lo de tu hija, Joel Pero también he perdido gente Tú no tienes ni idea de lo que es perder Todos a los que quería Me han dejado O han muerto Todos Excepto tú Así que no digas que estaría más segura con otro Porque estaría más asustada Tienes razón No eres mi hija Y yo no soy tu padre Y vamos a separarnos Preparaos No estamos solos Joder Veo dos entrando Ya hay más dentro Bueno, pues habrá que salir Venga, el tiro ¿Dónde andas, cabronazo? Vale Uno aquí que viene Vale Este lleva un machete Pero casi que... Hostia, el machete tiene lo suyo Aunque el hacha... Jeje Soy más de hacha Bueno, habrá que bajar Mierda Mierda, mierda, mierda Hostia, hostia Venga, venga, venga Venga, escóndete Vale Espero que haya muerto Vamos a cambiarnos Vamos a dejar la escopeta para bichos Y vamos a usar mejor la pistola Esta pistola va bastante bien Vamos a curarnos Vamos a curarnos Por lo que pueda pasar Hostias Vale Este está muerto Y abajo tienen que quedar más, ¿no? Vale Casa despejada Vale Vamos con los caballos Venga, ¿dónde es eso? No hay más gente, ¿eh? Me ha parecido Ah, no Ha sido la cola del caballo Uf Ok, debería haber alguien más, ¿eh? Despejado Muy tranquilo Me parece a mí esto ¿Quieres ayuda? Yo puedo Venga, Eli Pórtate Por favor, pórtate Venga Bueno, parece que ha salido bien, ¿no? Si volvemos al refugio Tengo que buscar el La mesa de trabajo Para poder Subir las armas de nivel La verdad que el juego es una pasada La historia La historia Me está encantando Realmente Madre mía Ahí está Ahí está Esta noche hay espectáculo ¿Dónde está ¿Dónde está ese laboratorio? Está bastante lejos La Universidad de Easter, Colorado Vamos, Big Horn Eli, baja del caballo Devuélveselo a Tommy Nos llevamos a este colega Nos llevamos a este colega Si no te importa Vete, no me hagas repetirlo ¿Pero qué haces? Tu mujer acojona un poco No quiero que venga por mí Siento robarte el caballo Volve al pueblo Al menos hablemoslo Bueno, ya me conoces Lo he decidido Universidad de Easter, Colorado ¿Cómo encuentro el sitio? Está en el edificio Parece un espejo gigante Es fácil de ver Cuídate esa mujer, Tuña Tienes un sitio aquí ¿Sabes? ¿Estás bien? Estoy bien Cuídate, hermanito Bueno Vamos Pues volvemos a quedarnos solos Y eso no me gusta nada Y si completas las 10 yardas Entonces vuelves al primer down Primer down, eso es Oh, qué difícil Es cuestión de jugar un par de veces Tiene sentido Vale, para desmontar del caballo El triángulo Y por aquí no se ve Nada que nos pueda servir Por el momento A ver Espera, Calus Oye, ¿qué nombre es Calus? No es culpa mía Como le hayas preguntado su nombre a Tommy Y Calus Y no podemos pasar por esa puerta, ¿no? Vale Pues continuamos A lo que es Calus Nuestro nuevo compañero A ver Vale Ningún edificio se me parece a un espejo Volveremos a terreno central Deberíamos ver casi toda la zona Desde allí Aquí vamos a tener problemas, tío Estoy segurísimo, tío Y por esa podremos entrar Me quedaré con Calus Calus, Calus No Calus En fin Muévete A ver Qué encontramos por aquí Vale Una plantita No, bueno Podría haber probado Si podemos coger las cosas Desde el caballo Esperaré aquí Vamos Atrás Venga Muy bien Vamos Ya os lo digo, eh Espero encontrarme Con gente buena, tío Y no con bichos raros A ver Vamos a investigar un poquillo por aquí Que eso siempre viene bien ¿Entonces aquí Salía a vivir la gente Solo para estudiar? ¿Y ahora mismo cómo Cómo vamos? Venían a estudiar Ir a fiestas Y a encontrarse a sí mismos Saber qué querían hacer Con sus vidas Lo que querían hacer Con sus vidas Por aquí Quizá con el caballo Podríamos saltar Ahí tenemos un banco de trabajo Vale, una puerta Y nada más Vamos a ir a esa puerta Son escaleras Parece todo normal Las piezas Munición Ah, no O sea Siempre hay que Estoy desesperado por la munición Caja de herramientas Y no No hay piezas así Que nos puedan servir Haremos piezas Y supongo que aquí Vale Vamos a ver Qué podríamos mejorar Tampoco tenemos mucha cosa, eh No tenemos mucha cosa, tío Yo creo que Lo mejor sería mejorar Esta, ¿no? Cadencia de fuego Velocidad de carga Capacidad del cargador Y Por la acción de armadura No podemos Tiene que ser la Capacidad de recarga Capacidad de recarga Dispersión Aquí no podemos hacer nada Tampoco Valencia Y Todo lo que se puede hacer Lo tenemos hecho Habrá que subir A ver qué encontramos Vale Otra puerta Otra puerta Otra puerta Que supongo que será El balcón Había una zona De observación Bueno Y una llave Así que Vámonos A por Cayus y Eli Habrá que saltar Supongo yo Porque otra Otro camino no hay Así que Déjame hueco Va Ahí no se ve nada Pero yo voy a mirar Por si acaso Viera algo aquí Que no creo Pero Vale Bueno la ninja va A su rollo ¿Cuánta gente crees que hay ahí? Hablo de luciérnagas No hace falta Un buen equipo Para una operación Sí ¿Crees que habrá más niños De mi edad? No estoy seguro Bueno aquí Aquí está cerrado Bueno aquí está cerrado Echaré una ¿Se puede? Sí No quiero que se escape Vuelvo ahora Madre mía Lo que hay ahí arriba No es poca cosa Parece que alguien ha improvisado Un cierre ¿Eso qué es? Ha habido que montar la puerta del acceso al generador de arriba El uso ha de modelarse Nos estamos quedando sin combustible No hay corriente Vale Y esto parece un lanzallamas ¿No? Si devuelvo la energía Sí, sí Arma Hay Bastantes Bastantes cositas Pero Lo Lo vamos a hacer para el siguiente capítulo Lo vamos a dejar aquí Así que ya sabéis Lo de siempre Si os ha gustado Like y favoritos Y nos vemos en el próximo capítulo Vaya amigos ¡Adiós!